Bueno, hoy quiero invitar a toda la comunidad en general, a la Junta de Acción Comunal de todos los barrios del Distrito Buenaventura, Zona Urbana y Rural, a la posesión el día 5 de marzo a las 9 am en el Coliseo Cubierto Roberto Lozano Batalla. Quiero significar con eso es que una vez el Ministerio corrige un poco la extensión de la Junta Saliente que era para el 1 de julio del 2022 y permite o faculta, digamos, a todas las oficinas de inspección y vigilancia en este caso, a la Alcaldía Digital de Buenaventura en cabeza de Secretaría de Convivencia para posesionar paulatinamente a las juntas que ya se eligieron y que ya cumplen con todos los criterios para poderse posesionar. Bueno, en este caso tenemos dentro de todas las juntas que una vez depurar toda la base de datos tenemos 152 juntas de acción comunal relacionadas del Distrito Buenaventura, Zona Urbana y Zona Rural. De esas 152 juntas de acción comunal tenemos 169 que ya cumplen con todos los criterios para posesionarse. Como he dicho, el día sábado es 5 de marzo a las 9 am en el Coliseo Roberto Lozano Batalla. Entonces invitamos para que en ese espacio participe la junta directiva más un delegado. Quiere decir 5 personas máximo por cada junta de acción comunal. Si en caso tal, esta junta de acción comunal, la directiva no puede participar, que asistan 5 delegados de la determinada junta. Cabe señalar que dentro de esas, digamos, hay 14 juntas de zona rural que no han cumplido o no entregaron ninguna documentación. Voy a relacionarse de manera puntual. Está La Gloria, San Isidro Cajambre, Bajo Calima, Berea del Carmen, San Pedro Río Naya, Santa Cruz Río Naya, La Víbora, Silva Río Cajambre, San Francisco de Asís, Zacarías Río Naya, La Vuelta, San Cipriano, Calle Onda, Río Raposo y El Pastico Río Naya. Son 14 juntas de zona rural que no entregaron ninguna documentación. Tenemos otras 13 juntas de la zona urbana que no entregaron ninguna documentación o no encontramos ninguna documentación relacionada. Es Francisco de Paula Santander, Santa Rosa, Piedras Canta, Miraflores, Pampa Linda, Gamboa, 12 de Abril, Gerardo Valencia Cano, Camilo Torres, Carlos Holmes, Zujillo, El Futuro Gran Colombiana y Rafael Uribe. Y otras 6 juntas de acción comunal que le faltan por complementar información. El Bosque Municipal, Cuerta del Cielo, El Modelo, Las Américas, Cascajal y Buenos Aires de Bombay. Bueno, a las que no han entregado información, no han complementado información, tienen plazo hasta el día jueves a las 4 de la tarde para poder llegar a arrimar a la Secretaría de Convivencia y entregarlo en la ventanilla única, entregarlo a cualquier funcionario que sea y que nos le relacionan directamente a la Oficina de Desarrollo Comunitario de Asuntos Génicos. Entonces en ese caso los invitamos, como he dicho, para la posesión el día 5 de marzo.